Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Gabriela Isabel y hoy les traigo mis favoritos de este mes, el mes de enero, ya que me parece bastante oportuno que mañana es 31 de enero y ya tengo que subir mi video, así que les puedo compartir cuáles fueron mis favoritos de este mes. Recuerden que aquí van a ver productos tanto de belleza como series de televisión, simplemente son todas mis cosas favoritas de este mes, así que van a ver un poco de cada cosa. Y bueno, empecemos. Mi primer producto favorito de este mes es mi perfume, creo que ya se lo nombré en mi video de las 25 preguntas y es el Black Orchid de Tom Ford, este de verdad que lo he usado muchísimo este mes y lo compré en diciembre, así que tengo más o menos un mes usándolo. Y bueno, el que esté interesado, tenga curiosidad, es un perfume bastante fuerte, tienen que recordar que es un perfume unisex, así que se pueden imaginar más o menos lo fuerte que puede ser, pero es de pena, a mi me encanta este olor, pero si a ustedes no les gustan mucho los olores muy fuertes, creo que no sería el ideal para ustedes, pero si les gusta, de verdad que pueden probarlo porque creo que les va a gustar bastante, es muy... A mi me parece demasiado diferente, o sea, es algo como que nunca he usado un tipo de perfume así y de verdad que lo he disfrutado muchísimo, así que... Otro favorito es este hidratante diario de Zeta Fil, me encanta porque aparte de ser hidratante es un protector solar y se me hace muy fácil en las mañanas simplemente ponerme esto, ya me estoy hidratando mi piel y aparte protegiendo los rayos del sol, así que es bastante práctico sobre todo para ir a la universidad. Se los recomiendo bastante, no es grasoso, mi piel es mixta y me cae súper bien, de verdad no me siento grasosa, yo encima de esto me puedo poner un poco de un polvo compacto y no me veo como brillante durante el día, me cae muy muy bien. Mi tercer favorito del mes de enero es un producto que encontré hace como 4 o 3 meses y me ha hecho la vida mucho más fácil, ya que yo de verdad no tengo la costumbre, bueno no tenía la costumbre de utilizar hidratante en la piel. Ya que me da pereza salir del baño, echarme humectante en el cuerpo y encontré esto en caso de diálogo y en la televisión y yo dije no, esto lo tengo que usar y es un hidratante para el cuerpo que se utiliza en la ducha. Te bañas, te aplicas el jabón y al final te aplicas el hidratante, lo retiras con agua tibia y listo, saliste del baño y ya tienes tu piel hidratada. Y sé que tienen para diferentes tipos de piel, yo elegí piel muy seca pero tienen para diferentes tipos de piel así que creo que a todas les puede funcionar y de verdad que se los recomiendo, demasiado, muy bueno. Otro favorito de enero es este concealer que lo probé, lo empecé a usar hace más o menos 2 meses y me ha ido demasiado bien con él. Yo soy súper exigente cuando vienen los concealers porque no me gusta que me haga ver líneas de expresión a pesar de que soy súper joven, yo sé que muchas van a decir, ay, tú no tienes líneas de expresión, pero no sé si se han fijado que a veces hay un tipo de concealer que te deja estar muy seca y te hace ver como si tuvieses líneas de expresión. Bueno, con este me ha ido muy bien, no siento que esta área me queda seca, nada por el estilo y el color para los que se pregunten es el número 2 pero todos los voy a poner en la cajita de descripción así que pueden buscar todo por internet. Otro favorito que yo le he dejado usar este mes son unos zapatos deportivos que compré en diciembre que son estas adidas llamadas Adipure y son demasiado cómodas les digo. Las he usado mucho para la universidad ya que tengo una clase que se llama Voz y Movimiento para los que se pregunten estudio teatro y en esa clase tenemos que ir vestidos con ropa deportiva así que necesitaba unos zapatos deportivos y por eso decidí comprarlos. Me encantan, no los he parado de usar ni si me los compré y bueno tenían que estar en mi lista de favoritos de enero, se los recomiendo muchísimo. Son súper cómodos, no sé si logran ver, esto es súper súper suave y de verdad que las uso también para caminar, para hacer ejercicio y bueno, muy buenas. Y aparte me parece que son súper lindas, no sé si logran verlas. Otro de mis favoritos es este labial, es de LA Girls y es un labial mate, o sea es un brillo, te lo aplicas y el acabado es mate. Lo estoy usando ahorita. Este color es el Rebel. Lo que más me gusta es que se me hizo muy muy fácil aplicármelo, usé muy poquito delineador ya al final porque el aplicador, vamos a ver si se los puedo enseñar, en mi opinión con este aplicador se me hizo muy muy fácil, así que se los recomiendo. Aquí lo pueden ver más de cerca. Súper súper recomendado. También compré otros colores de este mismo labial, pero no se los quiero poner en este video porque la verdad que no los he usado. Cuando yo los pruebe y vea qué tal, les aviso si me gustaron o no me gustaron, pero este sí los recomiendo. Y bueno, otra de mis cosas favoritas de este mes, que ya lo nombré en mi video de las 25 preguntas, es una serie que estoy viendo actualmente que se llama Jessica Jones. No he parado de verla todo este mes así que no puede faltar en este video. Y por último, esto yo creo que es más que favorito, es como una obsesión que tengo este mes. Son unas galletas que encontré bastante saludables. Se llaman Healthy Oatmeal Bites. Y son de una marca llamada Alisas. Y de verdad no puedo explicarles lo deliciosas que son y lo sanas que son al mismo tiempo. Así que cuando las compré por primera vez no podía creer que esto era saludable. Yo dije, no, esto sabe demasiado bien, esto no puede ser saludable. Pero pues les cuento que sí. Pero no tienen azúcar agregada, que para mí es súper importante. Son altas en fibra, no tienen ningún tipo de lácteo, no tienen preservativos. Son hechas con aceite de coco, chía y otros ingredientes naturales. Les cuento que dos galletitas tienen apenas 90 calorías, 3 gramos de grasa, 2 gramos de azúcar. Así que es una excelente opción para un snack. Y de verdad que les quito las ganas del dulce. Por ejemplo, a mí me fascinan los dulces y cuando estoy tratando de comer saludable, se me hace difícil porque me provoca que sea un helado, que sea algo dulce. Entonces, estos de verdad que me han quitado las ganas de comer dulce y al mismo tiempo he estado rebajando. Así que sé que no interfieren con la dieta. Y se las recomiendo muchísimo. Yo sé que las compré en un supermercado que se llama Publix, que me queda cerca. Y estoy casi segura que las venden en todos, pero si no, también encontré que tienen una página en internet y las pueden comprar por ahí. Así concluyo mis favoritos del mes de enero. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo lo disfruté. Y si no se han suscrito a mi canal, por favor no olviden de suscribirse. Y les pido si tienen alguna sugerencia o algún video que de verdad quieran ver en mi canal, que yo sin duda lo leeré y trataré de incorporarlo en mi canal. Les envío un beso inmenso a todos y los veo en mi próximo video. No se olviden los días miércoles y domingos. ¡Gracias!